Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos A diferencia de otros estados, en Michoacán, el PRD no hará alianzas ni con el PAN ni con el PRI en la próxima contienda a la gobernatura, señaló el gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel En Michoacán, por sus características propias, no va a haber alianzas de esta naturaleza si va a haber alianzas con el PT y con Convergencia y con todas las organizaciones progresistas liberales de izquierda de Michoacán Finalmente, a ser cuestionado sobre su preferencia para la candidatura a la presidencia de la república entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel, Leonel Godoy se limitó a decir que él irá con quien elija su partido Con información de Redacción Informa, Quasar TV Tras los cambios realizados por el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, en su gabinete el gobernador michoacano señaló que éste ejerció su derecho plenamente Que es una facultad del Ejecutivo nombrar y remover a sus funcionarios, la ejerció plenamente Manuel Rangel expresó en cuanto al cambio en la Secretaría de Gobernación que aún existen dudas, pero que se espera que Francisco Blake Mora, el nuevo titular de SEGOP defienda el sistema democrático Pues hay muchas dudas La primera de entrega de la presea vasco de Quiroga a destacados abogados en la Ciudad de México Con información de Redacción Informa, Quasar TV Fidel Calderón Torreblanca, secretario de gobierno en Michoacán comentó que respeta los cambios al gabinete del presidente de la república Respetamos la decisión presidencial Asimismo dijo que espera que estos cambios sean para mejorar la coordinación entre la federación y el estado Siempre que hay un cambio esperamos que sea para mejorar y hacemos votos para que eso suceda Calderón Torreblanca sostendrá una reunión la próxima semana con el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora Con información de Brenda Barajas, Informa, Quasar TV El Congreso del Estado expresó su repudio a cualquier tipo de violencia ejercida contra los periodistas en el estado exigiendo cumplir el derecho de libertad de expresión La centoagésima legislatura del Congreso del Estado de Michoacán expresa su más enérgica condena a cualquier tipo de violencia ejercida contra los periodistas del Estado de Michoacán Como segunda instancia solicitaron a las autoridades judiciales dar un informe puntual del avance en las investigaciones de los periodistas desaparecidos Solicitamos a las autoridades correspondientes En la medida en que no se entorpezcan las investigaciones del avance de las mismas en relación con hechos violentos en contra de profesionales de la comunicación Asimismo hicieron un llamado a los 31 congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal a que se sumen a este acuerdo Con información de Brenda Barajas, Informa, Quasar TV Con el objetivo de identificar y conocer los proyectos de turismo de los estados del país se realizó en Morelia una reunión de trabajo con la Comisión de Turismo Federal Presentamos lo que hemos hecho en la costa lo que hemos hecho en la Ruta Vasco de Quiroga y desde luego Morelia, Patrimonio de la Humanidad, los pueblos mágicos En dicha reunión los diputados federales determinaron que harán una petición al Congreso de la Unión de incrementar el presupuesto a la Secretaría de Turismo para apoyar los proyectos del país Que podamos respaldar mucho más a todos los proyectos de los estados del país Por supuesto, Michoacán La idea es poder incrementarlo en millones de pesos más Otros proyectos que pretende desarrollar la Secretaría de Turismo para Michoacán es el Centro de Interpretación del Fenómeno de la Mariposa Monarca así como el de la Ruta de Don Vasco en Pátzcuaro Michoacán recibe anualmente alrededor de 8 millones de turistas de los cuales más del 80% son nacionales Más o menos entre 100 y medio y 8 millones de visitantes reconociendo que la parte más importante de nuestro turismo es el turismo nacional y solamente el 12% es turismo internacional Comentó que Michoacán no solo destaca por sus atracciones naturales sino también por su gastronomía la cual ya está en proceso de ser patrimonio de la humanidad Y hoy espero que en el momento en que la UNESCO ya oficialice el reconocimiento a la cocina de las mujeres mexicanas y a la piretua pues nos vamos a sentir muy orgullosos de esa parte de nuestro patrimonio El secretario de Turismo Estatal señaló que se apoyará de manera más cercana a las empresas relacionadas con el turismo Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Ante las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos de no viajar a México por la inseguridad el diputado federal Carlos Manuel Joaquín González comentó que esto se debe a la falta de un buen desempeño en las relaciones públicas Hemos recomendado a la Secretaría de Turismo hacer más trabajo en relaciones públicas para evitar este tipo de alertas Está claro, los turistas en México están seguros El también presidente de la Comisión de Turismo afirmó que este tipo de llamados también tienen que ver con la competencia turística La imagen de nuestro país siempre será muy importante a la hora de que un turista tome una decisión y los competidores siempre utilizarán lo que puede ir en contra nuestra para llevarse a los turistas Señaló que se debe trabajar con más energía en la imagen que se proyecta al mundo de la seguridad que brindan los destinos turísticos nacionales Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Personal del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Michoacán liberaron las oficinas de las jurisdicciones del Estado al llegar a un acuerdo con el gobierno estatal El otorgamiento de algún reconocimiento económico a los trabajadores y también implicó el reconocimiento y recategorización de las enfermeras que tienen el nivel de licenciatura Únicamente las áreas administrativas de las jurisdicciones de salud en el Estado permanecieron bloqueadas por los agremiados por más de una semana Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV En Morelia, Michoacán, elementos de la Procuraduría de Justicia detuvieron a un sujeto que secuestró y asesinó a un transportista de esta ciudad Se trata de Adrián Alcaraz Ruiz, alias El Ardilla, de 23 años de edad quien en conjunto con un cómplice secuestró el pasado mes de junio a Candelario Jaime Luna, de 31 años de edad chofer de un camión de pasajeros que cubre la ruta Santa María del Durazno Los agresores pidieron a la familia de la víctima la cantidad de 2 millones de pesos o de lo contrario lo privarían de la vida Pero al solo conseguir 600 mil pesos Candelario fue asesinado de un disparo el 20 de junio Personal de la Dirección de Antisecuestros detuvo a Adrián Alcaraz en la misma ruta que cubría el auroxiso a casi un mes de los hechos El presunto secuestrador y homicida será consignado ante las autoridades correspondientes para definir su situación legal Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!